¡gol! El señor de la FECOTRA Quien sigue ahora es José Orbaiceta, que es presidente de FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo. Como decía Josécito recién, ya un abonado de estos eventos. eventos, pero con mucho orgullo, ¿no? O sea, he podido participar a lo largo del tiempo en ellos y en cada evento vamos viendo el crecimiento. Yo tengo, desde cuando los conocí y me enamoré del software libre y cambié mi computadora y pasé del Windows al Linux digamos, sentí una gran alegría y una gran confianza porque, y debo reconocer que ese conocimiento tengo que agradecer también públicamente a Carlitos Facio que está por ahí, que ha ayudado a los compañeros de GECOP, que es un contador y que lo ha ayudado en su marcha por la cooperativa y que un día nos conocimos a través de él. En este tema del software libre nosotros nos sentimos muy identificados, como decía José, porque el capitalismo se aprovecha del esfuerzo de los trabajadores. Los trabajadores generamos los excedentes y los beneficios con los cuales se sostiene la sociedad, con los cuales se pagan las investigaciones, se sostienen las universidades, ¿no? De nuestro trabajo, del trabajo no solo de los trabajadores manuales, intelectuales, surge un conocimiento que luego es apropiado, privatizado y mercantilizado. Y ustedes vienen contra eso. Y yo sentí que ustedes venían contra eso, entonces estamos bien, vamos en ese camino y creo que posibilitan con su trabajo poner y devolver al pueblo lo que de alguna manera el pueblo ayuda a construir. Y además, como son jóvenes, son la última generación de cooperativas de trabajo, que yo las llamo las tecnológicas, ¿no? Porque son compañeros profesionales que tienen esta filosofía de base, por lo cual es muy difícil que hagan otra cosa que no hagan una cooperativa. Es natural y conlleva a que hagan muchas cooperativas, que se constituyan en cooperativas, que trabajen en red, que se asocien, es natural con ustedes. Y que ustedes crezcan nos va a hacer crecer a todos. El hecho que hoy se constituya la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento, que es lo que precisamos, que es la música, yo le digo a los chicos que precisamos, nos va a ayudar muchísimo. Yo como obrero gráfico y como integrante de la Red Gráfica Cooperativa, que es una federación, los compañeros nos están desarrollando un software para que todos podamos cotizar nuestro trabajo, planificar la producción, controlar los stocks, etcétera, etcétera, digamos, y que nosotros podamos ir adaptándolo a ese software y creciendo con el software y con el software aprendiendo a ser empresario y a desarrollar y planificar nuestras empresas. Entonces ustedes son como, digamos, como el agua, los necesitamos y necesitamos que se desarrolle. Y en alguna medida, de año a año, hemos visto este desarrollo. Yo creo que hoy que esté constituida, que se constituya la federación, que inicie sus caminos, la federación es un gran triunfo de los trabajadores autogestionados argentinos. Creo que es un hecho histórico, es el momento más importante, me parece, de este evento. Yo lo felicito a cada uno de los compañeros que va a iniciar este camino, porque además ustedes inician el camino que a nosotros, casi naturalmente, a nosotros nos llevó mucho tiempo. Mi cooperativa tiene 35 años, pero hace 6 que hicimos una red gráfica, digamos, y nos juntamos 6. Y porque nos juntamos 6, hoy somos 23, digamos. Ustedes tardaron menos en juntarse, se dieron cuenta. O sea, solos, aislados, no tenemos escala, no tenemos sinergia. Y el mercado, como dijo Josécito, es una disputa de poder. Y en esa disputa de poder no la podemos enfrentar si no nos integramos, si no participamos juntos, si no tenemos escala, si no nos ayudamos, si no somos opción, como planteaba Anticio Grifino, si cuando viene la demanda no somos opción porque no nos hemos podido agrupar, bueno, vamos a morir aislados. Entonces basta de ser solidarios en solitario, vamos a ser solidarios en comunión, trabajando en conjunto. Así que todo el apoyo que expresaban los compañeros que hablaron de cooperar, de la CNCT, de nuestra propia federación, de todo el apoyo y el saludo a la nueva federación y que se organicen lo más pronto posible, lo más rápido, porque necesitamos muchísimos de ustedes. Muchísimos, muchísimos de ustedes y realizamos cooperativas como la de ustedes en todo el país. Los he conocido a los compañeros de Bahía, a compañeros de otros lados, tal vez hace un año por ahí eran grupos que venían a ver qué era lo que pasaba. Hoy en un año hay una federación. Bueno, vamos por ello. Tenemos que hacer el sector mundial del software libre en el marco de la Alianza Cooperativa Internacional. Así que felicitaciones, compañeros. Gracias. 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 Gracias.